A través de nuestra línea de denuncia vía WhatsApp, recibimos imágenes de las inundaciones producidas por las lluvias en el sector La Piña, en San Cristóbal. Comunitarios expresaron la necesidad de que este problema sea corregido, ya que en la mayoría de los casos, el agua penetra en sus casas, daña sus vehículos y es foco de contaminación. Piden a las nuevas autoridades continuar con el sistema de alcantarillado, que no concluyó la pasada gestión. Y para cualquier información, recuerde que puede comunicarse con nosotros al número 849-637-3737.